Muy buenos días, mi nombre es Nancy Virginia Sandoval Pais. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes unos minutos y voy a hablar de los desafíos y retos para reinventarse ante el COVID-19. Lo que hago es medicina interna y enfermedades infecciosas y soy la presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Bien, para empezar, esta imagen puede ser que les parezca conocida, fue muy icónica, como el zoo de New York, como más noticias de los tigres, de los leones, que habían dado positivo para el COVID. Esto, pues, es como algo muy emblemático de Nueva York y nos hace pensar, ha cambiado algo. Tenemos una época pre-COVID-19 y una posterior. Y esta es una imagen que ustedes pueden ver muy común en la calle, ¿verdad? Ustedes lo ven bastante. Y pueden pensar, he visto fotografías de personas que se cajan y que están saliendo de la iglesia o saliendo del juzgado y se están dando un beso o sesiones de fotos con mascarilla. Pero también podemos ver esto. No sé si son aficionados a este tipo de series, pero a mí por lo general me gusta mucho Ricky. Y la segunda temporada se la recomiendo. Pero díganme si miran esta fotografía y miran algo raro. Estoy seguro que en este momento todos dijeron, no he visto la temporada 2 o no tienen 2 metros de distancia de expansión. ¿Ha cambiado o no? ¿Creen que ahora miramos las cosas diferentes? Pues yo honestamente como infectóloga les digo que veo un bien que ahora miremos esto que no mirábamos antes, pero definitivamente no solo es de que lo miremos y no tengamos ninguna intervención. Las cosas han cambiado, pero quiero mostrarles. Este es un resumen del capítulo, del libro, del libro donde tengo arriba de esta computadora para poder tener una mejor luz, que es un libro así. Y este es el resumen de los coronavirus, del libro Mandel, que es como nuestro libro, el libro que utilizamos los infectólogos para leer todas las enfermedades de los microorganismos y estos que hay. Pues este Mandel, que es el libro, resume este resumen del capítulo y pone que el 15% de los resfriados comunes ya los ocasionaban los coronavirus. ¿Cómo que los coronavirus? Sí, porque los coronavirus ya estaban con nosotros. El 15% de los resfriados comunes ya los daban. Lo que tenemos es un nuevo coronavirus. Y les coloco esta diapositiva y ustedes dirán, me equivoqué de charla porque la doctora no se está hablando de esto. Bueno, porque quiero que miren dónde nosotros podemos ir a buscar los virus. Y eso es importante porque son los lugares donde ustedes tienen que tener en cuenta que podemos tomarlos. Es decir, en sangre, en heces y en respiratorio. Entonces, estas son las formas que nosotros buscamos los coronavirus y el nuevo SARS-CoV-2 también. Son varios coronavirus, alfa, beta, gamma, delta, pero los alfa y los beta coronavirus son los que se transmiten entre mamíferos y los gamma coronavirus entre aves también. El SARS-CoV-2 es un beta coronavirus. Y esto, esto tan bonito que pueden ver ahí, es la Torre de la Gruya Amarilla. Es una de las cuatro grandes torres de China y está muy cerca de un río que lo pueden ver ahí. Ahora bien, esta ciudad tan preciosa que miramos acá en esta fotografía se ha vuelto muy famosa y ahora ninguno de nosotros cuando piensa en Wuhan piensa en esto. Pero yo les pongo esta figura para que puedan relacionarla y no se vayan de un solo con el COVID-19. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Este que es una fotografía del coronavirus, quiero que miren esas como cabecitas de fósforo porque esas cabecitas, lo que miran ahí como amarillas, tienen una bolita que es su proteína de superficie, la S, y esas son las que se van a pegar a muchos sitios y por eso ustedes que están pensando cómo se reinventan en sus negocios, tienen que pensar cómo estar prevenidos y cómo actuar para que estos coronavirus que tienen esas coronitas o esas espículas alrededor no se fijen. Y esto que miran ustedes aquí, esta rueda que ven acá, es la que se deshace con agua y jabón. Y bien, acá podemos ver que este, que es el coronavirus, que es un virus de ARNA, no tiene patas. Eso que miran ahí son proteínas estáticas, no tiene patas. Es decir, yo puedo tener aquí un coronavirus, pero el coronavirus no va a saltar hacia mí. El coronavirus lo tengo que introducir a mi organismo. ¿Cómo? Aquí está. Pues, ¿cómo? Me contagio humano a humano, gotitas respiratorias que entran a mí. ¿Cómo van a entrar esas gotitas respiratorias a los ojos, a la nariz o a la boca? Tengo que inhalarlas, tengo que llevarlas en las manos. ¿Y cómo lo puedo hacer? Si estoy a dos metros de distancia de las personas y si la persona presintomática o sintomática temprana tiene mascarilla o cubrebocas y está a menos de dos metros, pero la tiene, y luego me lavo las manos, no debería de haber una transmisibilidad tan amplia como la que vemos. Y lo otro es lo que tocamos, las superficies, donde pueden haber aquí la chica que está agarrada del pasamanos o la que está tomando algo, las superficies contaminadas. El periodo de incubación es importante porque ustedes cuando consideren que sea prudente y sea ya un momento en el que decían abrir, entonces diríamos, ¿cómo? Pero la persona vino, yo la atendí y no la vi enferma, no tenía fiebre. Por eso es que insistimos tanto en que no nos confiemos de los termómetros o estas banditas que uno separa, ¿verdad? Y dice, me voy a limpiar los pies, los zapatos o pásese una toalla de estas, como estas, por ejemplo, ¿verdad? Pero al final hay un periodo de incubación que es ese periodo en el que el paciente puede no tener síntomas y puede ser de 2 a 14 días en los que la persona se veía bien. Por eso es que insistimos en el cubrebocas y en el distanciamiento físico. Y esta es una figura de la historia natural del coronavirus. Todos los microorganismos que nosotros analizamos siempre le buscamos este tipo de investigación. ¿Cuál es el bicho? ¿Cuál es el reservorio? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque a esos que tenemos que protegernos. Y ustedes tienen que tener mucha, mucha consideración en las puertas de entrada que la ven acá. ¿Cómo las puertas de entrada? Pues depende de cuáles son las puertas de entrada del microorganismo. Y sabemos que en las superficies, sabemos que está en las gotitas de aerosoles, en las gotitas respiratorias que entran a las membranas y hacia eso tenemos que ir. Y esta que me gusta mucho, esta es una figura que puede, yo lo digo en el hospital, pero ustedes cuando miran a una persona infectada, tal vez no en la cama del paciente, pero en las superficies, es decir, el escritorio, la mesa, el lugar donde ustedes trabajan, las lámparas, los sitios, la gente siempre pone las manos, la gente pone sus puños, sus codos, entonces todas las superficies las tenemos que mantener muy limpias. Esta es una revista que Science que quería colocarles acá, que quiero que llame su atención hacia las infecciones no documentadas, es decir, en personas que no tenían síntomas contribuyeron al 55%. Y aquí es donde se empieza a hablar más de los pacientes que no tienen síntomas. Y ustedes dirán, pero ¿por qué la doctora me está hablando de esto? Porque me interesa que ustedes entiendan y que tengan muy claro cuál es la forma de contaminación para que así no necesiten más que armar sus propios protocolos y en sus lugares donde trabajan, decir, bueno, superficies, respiratorio y distanciamiento. ¿Por qué? Las gotitas del habla. Yo puedo estar hablando acá, pero si estoy a dos metros de la persona, aunque sea de aquellas personas que hablan y tiran saliva, ¿verdad? Porque pasa que uno está hablando y hay gente que uno quisiera tener un paraguas de una sombría. Pero esas gotitas del habla podrían ser deportadores asintomáticos del SARS-CoV-2 y por eso es importante, más que empezar con la paranoia y discriminación, limpieza, porque insisto, el virus no tiene patas, no tiene manos, nosotros tenemos que hacer una limpieza. El virus se muere muy bien con agua y jabón. Cuando es un ambiente cerrado y estancado, hasta 14 minutos podría estar en esas partes. Y aquí lo podemos ver, les dejo la bibliografía. Este es un New England, que es una revista que nosotros, los médicos, utilizamos mucho y quiero mostrarles porque se habla mucho de cuánto viven a superficies. Es una duda que nos pregunta muchísimo. Algunos coronavirus, no el SARS-CoV-2, puede permanecer en superficies hasta nueve días o 14. Este SARS-CoV-2 se ha encontrado que sí es cierto que se mantiene más tiempo en el plástico o en el acero inoxidable donde puede estar más días hasta 72 horas, pero en cobre, que hablamos de monedas o cartón, también puede estar. Entonces, es importante la higiene de manos y de superficies. Los asintomáticos, los asintomáticos, los pacientes pueden tener desde un cuadro asintomático o gravedad. Y aquí solo quiero que fijen su vista a la flecha donde están las comorbilidades o las enfermedades que tienen los pacientes que deberían de estar resguardados. Pero miren esta línea. Hablamos de pacientes que el promedio de pacientes que requieren hospitalización no son los más ancianos o los que tienen enfermedades debilitantes. Son los que más se tienden a complicar, los que más pacientes se infectan y requieren hospitalización y acuden a los servicios son los pacientes que se encuentran entre menos de 45 años. Y miren acá el análisis de esta serie que es una pacientes 970 ART es el distrés respiratorio agudo, es el fallo del pulmón. Entonces, solo miren, casi mil pacientes. Pero miren esto, dos tercios de los pacientes tenían dos y solo la mitad tenía fiebre al inicio. Entonces, esto de la fiebre hay que ponerle mucha atención a otros síntomas como el dolor de garganta, diarrea, náuseas, perder el olfato, perder el sabor o recientemente no notarlo correctamente. Entonces, a eso quiero que miren la atención. Y lo otro es, mucha gente requiere hasta oxígeno y ventilación. Perdón, esto se ha revertido. Y esto que les quería mostrar, porque mucha gente me dice, pero ¿cuánto tiempo va a durar el distanciamiento? Porque ya esto se va a quedar instalado. Sí, pero miren esta proyección de la gente de esta universidad que se sentó y dijo, bueno, vamos a sacar una evaluación y ver si podemos evaluar el distanciamiento social prolongado, cómo le va a ir a las personas. Entonces, ellos lo que hicieron fue evaluar si no hay capacidad de atención en cuidado crítico, si no tenemos un tratamiento efectivo, si el distanciamiento se mantiene intermitente, como estamos viendo, que se retira, que se acelera, ¿verdad? Esto, y si no conseguimos una adquisición de inmunidad colectiva, se van a necesitar más estudios serológicos por el distanciamiento va a ser necesario hasta, se va a quedar con nosotros mucho tiempo el distanciamiento. Y esto se los pongo aquí para que ustedes, yo no puedo interactuar con ustedes, pero quiero que miren y pongan sus ojitos a ver si dan como las, como aquellos juegos donde uno dice, acertó. ¿Qué les llama la atención de acá? Este relámpago. ¿Qué tienen en común todos? La persona antes de entrar al supermercado, si no se hace una correcta higiene de manos, entra al supermercado, toca las verduras, toca la fruta, toca los productos y si lo hace con guantes, eso no está indicado porque los guantes no están diseñados para que uno no los deseche luego de haberlos utilizado y lo mejor es la higiene de manos. Entonces, luego esta persona que manipuló todo el dinero y las frutas y con guantes viene y quiere pagar porque se los muestro porque en sus empresas no tomemos decisiones basadas en el miedo o en la del desconocimiento. No es necesario. Lo que tenemos que tener a la mano es esto, un atomizador o uno de alcohol para superficies, ¿verdad? Y cada vez que nosotros manipulamos algo, tenemos que lavarnos las manos. No es correcto ni es recomendable las características de los guantes por ejemplo si están en el supermercado o están de atención de cara al público o en alguna empresa y ustedes se ponen guantes y están va de manipular y va de manipular entonces pueden predisponer a una transmisión o una contaminación cruzada y esto es serio entonces no promovamos el uso de guantes sino el uso del lavado de manos. El uso de guantes es para nosotros en el hospital en la atención a los pacientes ahí si vamos a manipular secreciones o sangre o líquidos de los pacientes. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que dice no, es que yo cada no sé cuántos pacientes me he hecho gel. No, porque entonces los guantes tienen una calidad y cuando usted se coloca alcohol encima de los guantes va perdiendo la permeabilidad, va perdiendo las capacidades y usted puede exponerse porque no va a estar filtrando correctamente y puede tener una contaminación también. Y esto, miren esto, me gustó el dibujo pero lo que pone aquí no estoy de acuerdo en lo de los guantes entonces yo le hice una corrección. ¿Por qué? Porque lo que hablaba de los guantes es lo que expliqué hace un momento y la mascarilla es obligatoria de momento y sobre todo si nosotros no estamos conservando el distanciamiento físico. Y acá es importante la higiene de manos después de la manipulación de las cosas. Nosotros hemos promovido mucho que es en casa desde nuestra asociación pero no quería dejar de pasar qué síntomas. Los pacientes pueden tener estos síntomas pero esto se ha actualizado como les decía si entra a un negocio ustedes o alguno de sus conocidos tiene pues algún síntoma tienen que referirlo y entonces acá no sé qué tan fans de la serie sean pero yo la verdad es que era de la casa Stark muy fan de la casa Stark entonces yo sí me hubiera sentido muy segura si tendría a Aria conmigo entonces a eso me refiero cuáles son las top de medidas de prevención que ustedes tienen que tener con qué su grupo de trabajo o con quién su gente que les ayuda que trabaja con ustedes sus empleados sus colaboradores quiénes cómo esta gente y aparte los que ustedes atienden que son sus clientes cómo se van a sentir seguros como si tuvieran acá una protección distanciamiento físico donde están la higiene de manos limpieza desinfección de superficies el uso de mascarillas y cubrebocas pero esto es importante yo no puedo decirle a la gente que lo haga si no le proporciono yo sé que esto les incrementará los costos pero eso no es el motivo de mi charla pero quiero decirles el otro día le daba unas recomendaciones a la persona del salón que yo visito que me decía mire cómo hago entonces le digo mire esto ahorita solo los esenciales pero cuando usted lo vaya a abrir usted proporciona y le digo ponga una puerta aquí y nadie pasa de esa puerta cuando toque la puerta de ese vidrio y usted misma le recibe bienvenida buenos días le da el gel oiga acá hágaselo hacia adelante y tracen en el suelo mida en dos metros de distancia trazado y proporcionen a su personal la forma de agua y jabón para desinfectarse las manos y lo otro es las superficies las superficies no necesitan algo muy costoso pueden hacer diluciones de cloro o de lejía y puede ir muy bien y la mascarilla o cubrebocas no les va a ser invencibles el uso de mascarilla es para que ustedes como asintomáticos potenciales no contagien al resto de las personas entonces por eso es el asterisco acá me gusta mucho esta guía que hizo el ministerio de sanidad de España es de las pocas vi algo en Chile vi algo en Costa Rica pero me gusta España como lo coloca así se las recomiendo googleenlo y lo colocan así y ellos hacen unas sugerencias de antes de ir al trabajo cómo se desplazan el trabajo qué medidas organizativas pero en las medidas organizativas habla de que busquen y adapten guías o protocolos locales no necesitan guías largas un par de hojas es como escribir el procedimiento porque usted dice a la señora o al señor o a la persona de la limpieza le dice mire quiero que limpie más frecuente sí pero qué tan frecuente entonces escribámoslo escriban un protocolo breve y si usted es una persona que solo es usted el empleado pues lo mismo le toca a usted hacer esas actividades y la gestión de residuos porque dónde voy a tirar la basura si yo vine y utilizo un clínico desechable me lavo la nariz me la limpio y la desecho lo tengo que tirar en el dispensador pero me tengo que hacer higiene de manos no puedo tener como lo dejo ahí en la mesita es decir y lo otro después del trabajo depende cuál es su riesgo tiene que tomar consideraciones no es lo mismo si es un trabajador de salud que no es el motivo de la charla y aquí pueden ver una fotografía es como se fijan el distanciamiento físico que hay cómo los condicionaron es un área ventilada es un área donde todo mundo puede levantar la vista y decir mire oiga me ve o sea tiene que ser un sitio de donde se puedan abrir las ventanas es decir acomodarlo para que podamos tener ventilación y buenas medidas de distanciamiento en nuestra página de redes sociales de la asociación de infectología un tipo de material como el que pueden ver acá no es para que lo lean solo es para que lo observen y este está destinado por ejemplo para trabajadores de salud pero tiene mucha información que les puede ser útil tiene los lectores QR y ustedes pueden decir mire me gusta este yo voy a hacer este para mi empresa o quiero hacer algo así le hacen el QR o piden la alta resolución por inbox a la página de Facebook y con gusto pues se les puede participar o facilitar esto es por ejemplo el uso correcto de la mascarilla descartable porque luego pasa que en el trabajo tendremos que estar muchas veces si el trabajo es esencial entonces no podemos andar con la mascarilla ya nos casamos con la mascarilla ya nadie nos quitó la mascarilla pues porque ayer miraba a Billy y miraba por ejemplo a Rosalía yo creo que ya no puse la fotografía con una mascarilla que lo quite y yo digo bueno esa es solo de un uso ¿verdad? entonces miro con muchos dibujos y esto recuerden que son cubrebocas pero al final del día o del tiempo que la carguen que no sea más de 7-8 horas antes y después de colocarse la higiene de manos y luego retirarla protección para personal yo sé que ustedes no son sanitarios pero quería que vieran este tipo de información todas empiezan y terminan con higiene de manos porque esto es sumamente importante higiene de manos y superficies si yo tuviera que dar una recomendación les diría que el distanciamiento físico debe mantenerse higiene de manos las superficies son muy importantes en los ambientes del hospital muchas personas que se han infectado tenían una mascarilla correcta a veces han tenido algunas gafas o caretas y ha ocurrido infecciones y entonces que es lo que hemos pensado que también puede suceder ¿verdad? la limpieza de las superficies así es que por eso es que insistimos tanto en ello que se tienen que considerar bueno pues no sé esto es lo que yo tenía para ustedes dejo acá mi correo electrónico y tengo también en mi página en Facebook que quizá no la tengo tan activa pero luego de estar oyendo algunas de las charlas de ustedes creo que voy a ponerme más activa con mi página de redes sociales entonces les agradezco mucho su atención y que sigan teniendo mucho aprendizaje es una época muy muy difícil es una época en la que hay mucha incertidumbre pero pero pienso que la forma como abordamos situaciones como decidimos enfrentarlas son las que nos definen y así que para adelante yo sé que no es fácil son decisiones muchas como que se hacen sin que nosotros podamos hacer pero ánimo que no es fácil que no es fácil no es fácil Gracias.